¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Sol TV? Estamos en BIMBO y en directo desde el Club Central en Trujillo. Es un día especial, una ceremonia que por supuesto es de las más esperadas por el Club de Leones en vista de que hoy es la sesión solemne en la que la nueva directiva 2024-2025 ha podido juramentar y por supuesto las reinas de la primavera ya han sido proclamadas. El presidente Luis Yica nos acompaña en estos momentos en vivo para las multiplataformas de Sol TV. Un día de mucha emoción, de mucho compromiso. Se ha adelantado por allí el programa de actividades sociales que se va a tener en adelante y pues hay mucho ánimo para que el Club de Leones pueda seguir marcando la diferencia en este 2024. ¿Cómo están? Claro, buenas noches. En realidad nosotros ya venimos trabajando con muchas expectativas como Sama desde enero. Ya venimos desarrollando las diferentes tipos de actividades. Hoy día nos tocó la juramentación como Sama de la Junta Directiva 2024-2025 y también la proclamación de la Reina del Festival y la Reina Infantil. Estamos muy contentos porque damos inicio al Real Festival como Sama con las actividades de este tipo de ceremonias. Hemos visto un grupo humano muy unido, muy entusiasmado por trabajar. Ya se han asegurado algunas actividades como la presencia de las reinas internacionales de diferentes países hermanos de Sudamérica y América y también del Festival de Aviones que también es uno de los principales atractivos. Claro. Bueno, como lo dije inicialmente en la primera conferencia de prensa que tuvimos el 7 de marzo. Este festival va a ser de primera con muchas innovaciones. Dentro de eso es lo que tú has manifestado. Hay un festival aéreo que se va a realizar el día sábado 21. Lo hice también en el primer periodo en el 2015. Y bueno, tenemos ferias, ferias artesanales, ferias gastronómicas. En el tema de deporte y de cultura también estamos apostando. Y bueno, hemos ampliado los días. ¿Cómo se llama el festival? Que son 10 días. Y bueno, ya tenemos a nuestras reinas ya representadas por 10 países y nuestras bastoneras. Que lógicamente lo haremos conocer oportunamente en una conferencia de prensa el 11 de julio. Un momento también fundamental, clave de esa ceremonia. Reconocer a los personajes que han ayudado, han contribuido de cierta forma a la institución a seguir llevando esa ayuda a quienes además lo necesitan. Y las reinas que son, digamos, el rostro principal de este 62 Festival Internacional de la Primavera que la gente también va a poder ver a través de las plataformas de Sol TV. Claro, o sea, he dado lectura en mi discurso de cerca de 25 empresas entre pequeñas, medianas y grandes empresas que han apoyado. Y que están apoyando en este festival se van a unir a este grupo humano del Club de Leones Trujillo. Y que lógicamente también los he invitado a participar en los diferentes tipos de actividades de proyección social, que es muy importante. Presidente, muchísimas gracias. Me dejo que continúe con las actividades. Es un día de mucha emoción. Entonces, para el Club de Leones de Trujillo. Y por acá estamos viendo a la familia de nuestra querida Selma Primera. Su majestad Selma Primera. Ella es la reina infantil del Festival Internacional de la Primavera. Ella ha estado muy sonriente el día de hoy y, por supuesto, emocionada junto a su familia. Está dejando registro, está dejando huella de este momento que, sin duda alguna, va a marcar la historia de su vida. Ella entra también a la lista de reinas que tiene este festival internacional que marca una tendencia también en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad y todo el mundo, por el colorido que tiene. Vamos a conversar en algunos minutitos con Selma. Si nos permiten, estamos en vivo y en directo a través de Sol TV. Selma, ¿cómo estás? Además, estoy en vivo a través de Sol TV. Tú me dijiste hace poco que me ibas a invitar a tu fiesta. Hoy es tu fiesta. ¿Cómo estás? Me siento muy feliz y agradecida por esta gran oportunidad de ser la reina de la primavera. Hoy ha venido mucha gente a verte. Ya te proclamaron como reina. Ahora te vas a preparar para las fechas especiales, para el gran día. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué decirle a tus papis que están por acá, que están viéndote, que están apoyando? ¿Los quieres mucho? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Selma, primera de la reina infantil del Festival Internacional. Mucha emoción, seguramente, usted como madre, de ver este momento a su pequeña tan linda, tan arreglada el día de hoy. Muy contenta y orgullosa por esta designación. Y estoy segura de que ella va a seguir el ejemplo, que le hemos dado con mucha humildad, pueda llevar todo este festival. Gracias. Por acá también el papá nos dijo en la ceremonia pasada que la princesa tenía que convertirse en reina y se está cumpliendo. Sí, bueno, es parte de los sueños de niños y contento de que mi hija Selma pueda ser la soberanía infantil. Y los invito a todos, niños, jóvenes, adultos de la libertad y del Perú que se sumen a esta festividad en septiembre. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, felicidades. Ellos están continuando en este día de mucha emoción, de mucho afecto. Por ahí está Selma también dejando algunos saludos y ha podido compartir sus primeras palabras, por supuesto, ya como reina proclamada oficialmente aquí en el Festival Internacional de la Primavera. Y vamos para el otro lado, si me permite la cámara de Sofía Roncal poder observar también el lado de Bárbara. Ella es también su majestad, por acá está su papá, también está emocionado, por supuesto. Pero con Bárbara vamos a conversar en exclusiva para Sol TV porque esta es una noche de mucha alegría, de muchas emociones. Te hemos dicho bastante sonriente. ¿Qué decirle ya al público de Trujillo, de todo el país que te ve a través de Sol TV? Bueno, primero que nada, muy buenas noches con todos ustedes. Estoy demasiado feliz a todos nuestros amigos de Sol TV que nos están acompañando mediante todo este proceso. en lo que es el proceso de cómo está pasando todo esto del Festival Internacional de la Primavera en esta 72ª edición. Estoy demasiado feliz, demasiado contenta. Pero más que nada por toda la festividad en sí, sino por la noble causa que tiene detrás la cantidad de gente que vamos a ayudar. Estoy demasiado entusiasmada y no puedo esperar allá a ir a hacer mis actividades benéficas que me tocan como reina en este año. Eso precisamente, Bárbara, te cuento que estamos en vivo para todo el país. Qué importante es conocer el trasfondo que tiene todo este tipo de actividades, los grupos humanos que están apoyando. Buscamos ayudar a quienes más lo necesitan y eso no se debe olvidar. Trujillo se convierte en el atractivo principal de la cultura, del turismo y la primavera, cómo no, es el marco ideal también para recordar nuestras tradiciones. Y ahora tú vas a ser la soberana en este 72º Festival. Bueno, la verdad es que yo estoy muy honrada de ser la representante de lo que es el Club de Leones y su esencia en esta 72ª edición. Todo lo que tiene que ver con la esencia de esta festividad en sí, la cual es la de servicio. Además de la camaradería, lo que más importa, sobre todo, es la ayuda desinteresada. Lo lindo de este festival es que toda persona que participe en este va a estar segura de que además de llevarse una bonita experiencia, está ayudando a gente que lo necesita de verdad y eso es lo que me llena de dicha, saber. Bien, Bárbara, te agradezco muchísimo este espacio que nos brindas a través de Sol TV. Y bueno, invita a todo el público a ver el Festival de la Primavera por el canal oficial. Bueno, primero, muy buenas noches con todos ustedes. Yo soy Bárbara González, 72ª Técnica Nacional de la Primavera. Y los invito formal y cordialmente a todos a que sean partícipes de esta edición. Muy bien, muchísimas gracias, Bárbara. Te dejo que sigas disfrutando de esta noche de fiesta. Ella está con un traje blanco muy elegante y, por supuesto, la banda que ya la identifica como su majestad, Bárbara Primera. Ella es la reina del Festival Internacional de la Primavera en su 72ª edición. Y precisamente este es el Club Central de Trujillo. Pero aquí, pues, todos nos vestimos de gala. Es una fiesta preparada especialmente para el Club de Leones, para los invitados. Y hay mucha emoción de por medio. Compartimos las alegrías, ¿no? Los comentarios de parte de los familiares y, principalmente, de las reinas, que son las soberanas y que con mucha emoción han participado de una ceremonia que hemos transmitido en vivo también a través de nuestras plataformas en Sol TV. Y, por supuesto, vamos a tratar de buscar a algunos de los familiares también por acá para poder conversar con algún familiar de Bárbara. Por aquí están tomándose algunas fotitos también. Ahí está el doctor Walter Segarra por acá. Vamos a aprovechar un instante. Doctor Walter Segarra, ¿cómo está? Estamos en vivo para Sol TV. Uno de los invitados de honor del Club de Leones en esta noche. Bueno, compartimos mucha alegría, pero sobre todo, pues, nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene esa voluntad de seguir trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan. Bueno, muchas gracias. Esta es la razón y la filosofía leonística. Ayudar al que menos tiene. Y ahora estamos aquí, en esta reunión, que es el inicio de un proyecto nuevo de dar más atención a la gente que más necesita. Y tenemos que seguir sumándonos, de cierta manera. Los años pasan y este festival internacional sigue atrayendo a más público. Sí, estamos esperando que los años sigan pasando, pero nosotros seguimos trabajando. Muy bien, muchísimas gracias. Lo dejo para que siga disfrutando de esta noche maravillosa para todos los trujillanos aquí en la región de La Libertad. El doctor Walter Segarra, también representante y director de la clínica Segarra aquí en Trujillo. Aquí estamos viendo a la familia de Bárbara, la mami de Bárbara, ¿usted? Sí, está muy contenta, muy alegra. Algunas palabritas, comentarios que tengo para ella. Muy feliz, muy orgullosa, me siento honrada, en realidad, que mi hija sea la reina. Entra a la historia. Entra a la historia, así que súper feliz, nada más que decir. Nerviosa también, bueno, y preparándonos para el tema del corso, para el tema de la coronación, ¿no? Con mucho entusiasmo. Vamos, queremos que sea todo bonito y sorpresa, como dicen. ¿Ya pensaron más o menos de qué va a ser el carro, la temática? Sí, ella tiene sus ideas bien claras, pero también quiere que sea sorpresa. Muy bien, le están preparando entonces lo mejor. ¿Algún saludo de repente para la familia que los ve en todo el país a través de Sol TV? Saludar a todos, amigos, familiares, invitarlos a que participen en el corso, que nos acompañen en esta linda experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable por estas palabras que nos ha podido brindar. Así está entonces el Club Central de Trujillo, una noche de gala, una noche de fiesta, de mucha emotividad y, por supuesto, orgullo para el Club de Leones. No se olvide que todos los detalles de esta ceremonia oficial, por supuesto, usted los va a vivir, los va a poder ver en transmisiones en vivo, en directo, por Sol TV. El canal oficial de la primavera, desde el Club Central de Trujillo, con la cámara de Sofía Roncal, informa Armando Gutiérrez para Sol TV.